Un cordial saludo para todos. Quiero que me permitan hoy ofrecerles una finca que estoy vendiendo. La finca tiene una extensión de 34 hectáreas más 7000 metros cuadrados. 34.7 hectáreas. Empecemos por, bueno, empiezo por decirles que tiene escritura totalmente al día, sus impuestos pagos y todo el tema. Esta finca, ¿en dónde está ubicada? Esta finca está ubicada a 25 minutos, escuchen muy bien, de una ciudad capital. Les estoy hablando que está a 25 minutos de la ciudad de Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Para aquellas personas que no conocen, esto es al oriente de Colombia. Para aquellas personas que están en otra parte de Colombia como tal y las personas extranjeras. Entonces, ¿qué les puedo ofrecer o qué les ofrece esta finca? Una cercanía con una ciudad capital. Una cercanía con una ciudad capital. Les ofrece una extensión de 34 hectáreas, 7000 metros. Les ofrece unas instalaciones de una vivienda muy sencilla que ahorita la vamos a ver. Les ofrece unos potreros para que usted tenga ganado. Les ofrece galpones para que usted tenga pollos, gallinas, cocheras para cerdos. Tenemos allí un pozo para pescados. En fin, ya la voy a mostrar al detalle. Es muy importante que se queden hasta el final del video. Quiero ampliar, escuchen muy bien, la información de la ubicación exacta. Exactamente yo hoy me encuentro ubicado en una vereda que se llama La Reserva. Perteneciente aquí del casco urbano del área rural del municipio de Yopalca, Sanare. Tenemos dos vías de acceso. Esta vía y esta otra vía. Inclusive, tan casual hoy que estoy haciendo, realizando el video, hoy están arreglando esta carretera. ¿Quién la está arreglando? El municipio. El municipio es el encargado de arreglar esta vía. Entonces allí, por este lado entra uno y por este lado entra uno. Hacia allá está Yopal. Hacia allá está Yopal. 25 minutos, exactamente, Yopal, acá hay 22 kilómetros, exactamente, de pronto, si me equivoco en este momento, al final del video yo les corrijo bien todos esos datos. 22 kilómetros, 200 metros y usted llega aquí. Sí, exactamente, 22 kilómetros, 200 metros. Perdón, ya me acabo de acordar. 22 kilómetros y medio. Entonces, están arreglando la carretera en este momento para que de pronto usted pueda ingresar bien con su carro y demás. Estamos a 2 kilómetros, 200 metros de la vía nacional, de la vía que viene de Yopal a conectar con el municipio de Porepa, de Ariporo, y sigue hasta por allá, a salir inclusive hasta Venezuela, hasta carretera, porque es una vía nacional, es la ruta 65. Me han pedido que les diga a muchas personas que a cuánto está de Bogotá. Esta finca de Bogotá está aproximadamente a unas, a 45 minutos en avión, sí, ahí tenemos al aeropuerto, allí 25 minutos. En carro, en bus, se gastan un promedio, hay varias vías de acceso, digamos, como aquí a Yopal, al departamento de Casanare. Está que se vienen por la vía Bogotá-Villavicencio y se vienen por la ruta nacional. Se gastarían, yo creo que por ese lado, unas 2, unas 6, unas 7 horas, 7, 8 horas, creería yo. Si se vienen allí por el lado de Bogotá, Tunja, Sogamoso, Agua Azul, Yopal, yo creería que por ese lado se gastan unas, yo creo que lo mismo, unas 7 horitas. Si se vienen por allí por otro acceso que hay, que es por el lado del Cisga, de Guateque, que uno conoce en esa carretera, que si vienen de Bogotá, cogen Cisga, Guateque, por ahí se gastan menos, hay personas que se gastan 4 horas, 4 horas y media, 5 horas. Eso es dependiendo en qué se transporten y a qué velocidad. Entonces, ¿qué desenvuelvo? Les digo, es muy importante que se queden hasta el final del video, porque les voy a decir al final del video el precio. Es muy importante mencionar el precio. Y mientras voy caminando allí, hacia allí, les puedo ir contando como detallitos que deben de saber. Quiero que le presten mucha atención a este video para que la persona que realmente está interesada se informe bien de lo que yo les estoy ofreciendo en venta. Recordemos que son 34 hectáreas, 7 mil metros, con escritura totalmente al día. 25 minutos usted se gasta el casco urbano de allí de Yopal. Yopal está allí a 25 minutos. Les ofrece entonces aquí potreros para que usted tenga su ganado, unas instalaciones para que tengan pollos, gallinas, tiene plátano, tiene yuca, tiene de todo un poquito. Van a ver y que relativamente, o bueno, lo digo de esta manera, va a ser una finca que le va a llamar mucho la atención a aquellas personas que están buscando un lugar, primero que todo, cerca a una ciudad. Que no estén por allá a una hora, remotas horas de una ciudad. No, estamos cerquita. Ahora, aquí llama mucho la atención porque aquí es un sector muy seguro, muy tranquilo. Estamos cerca aquí de una ciudad capital donde hay ejército, donde hay policía, donde hay de todo. Sí, entonces, en cuanto a la seguridad, señores, despreocúpense, digamos, en el tema de que no, que es que si les van a cobrar por aquí que vacune, que no, nada de eso, nada de eso, señores. En un sector muy seguro, muy tranquilo, para que lo tengan en cuenta. Este sector, ¿qué se caracteriza? Este sector se caracteriza porque aquí, en la vista aérea, porque les voy a dejar una vista aérea, un recorrido aéreo, detrás de este cerro, hay una petrolera grande ahí, ahí hay una petrolera. Ahora, estamos aquí a cinco minutos de un frigorífico. Eso es un matadero donde sacrifican ganado, ¿sí? Es un frigorífico privado, privado que va a entrar a funcionar también aquí en la ciudad de Yopalcacanare. También, ahí hay molinos de arroz, allí hay gasolinera, allí hay gasolineras, hay dos gasolineras, perdón, una gasolinera, una gasolinera, una gasolinera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, allí hay un caserío, porque allí está el caserío de, eso se llama la vereda La Nieta, hay un caserío ahí donde ustedes consiguen de todo, de todo, de todo. Es que esto es prácticamente como si fuese un barrio de la ciudad de Yopalcacanare. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Que ahorita les voy a dejar la... No voy a hacer este video, digamos, como que... Bueno, allí está la casita. Venga, les muestro la casa. Venga, les muestro la casa para que ustedes se hagan una idea. Que la casa, ¿qué tiene instalado? Vea, tiene la energía eléctrica, tiene gas instalado. O sea, que ustedes no van a tener que ponerse a trozar aquí los palitos para hacer su leña. No. Aquí tenemos gas por red, por tubería. Y el agua. Bueno, ¿qué aguas tiene esta finca? Préstenme mucha atención. Tenemos un caño que pasa aquí. Inclusive allí la bajada para el caño. Pero ese caño no es veranero. En el verano se seca. Para que lo tengan en cuenta. Yo, vea, les hablo con toda la sinceridad del mundo para que ustedes realmente... Después no digan, Carlos, ¿pero usted por qué nos habla aquí? ¿Qué es que esa finca era lo último? Era lo no se quema. No, le estoy hablando con toda la sinceridad del mundo. El caño no es veranero. No es veranero. Tenemos, vea, ya está el caño. Ahí tienen el caño, señores. Ahí tienen el caño. Aquí tienen esta casa sencillita, muy humilde, muy de campo. Para unos dirán, fue madre, eso es una casa de una belleza. A otros dirán, no, eso toca tumbar, demoler, hacer una mansión. Señores, eso va en el gusto de las personas. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, muy presente. Les decía, en el sector, señores, buenos vecinos, aquí nadie se mete con nadie. Es un sector que... Ustedes pueden vivir, vuelvo y les digo, muy tranquilamente. Vean por acá, esta es la casa. Esta es la casa. Ya les voy a mostrar aquí la casa. Es sencillita. Tenemos aquí la casa, muy humilde, muy sencilla. Observen ustedes. Entonces, ¿cuántas habitaciones tiene? Ya les digo, tiene... Tenemos una habitación acá, aquí. Tenemos otra habitación allá. Tenemos como un cuartico allá de guardar herramientas. Tenemos aquí baño con ducha. Tenemos el lavadero. Tenemos el michi. El michi que nos falta en una finca. Allí está como la cocina y todo el tema. Eso para que lo tengan en cuenta. Quiero mostrarles por acá. Que aquí ustedes van a encontrar variedad de comida allá. Que está sembrada acá. Vean, aquí tenemos un cuarto de herramientas. De guardar concentradito y todo el tema. Vean, aquí tienen yuca. Tienen guanábanas, plátano, papaya. Tenemos bore. Tenemos piña. Tenemos allí... Ah, venga, las cocheras. Venga, les muestro rápidamente allí las cocheras. El video va a quedar un poco extenso. Sí, señores. Pero yo quiero que ustedes queden bien enterados de lo que yo les estoy ofreciendo en venta. De lo que yo les estoy ofreciendo en venta. Porque realmente esta finca vale la pena. Vale la pena. Mire, tenemos estas cocheras que en este momento no tienen cerdos acá. Pero son cocheras que están construidas más o menos, digamos, lo digo yo. Y para mí, que es mi concepto, unas cocheras en buena madera. En buena madera. Tienen su cimentación acá con ladrillo, cemento concreto y todo el tema. Tienen ahí eso. Entonces, para que si ustedes quieren tener cerdos, ahí está. Señores, ahí está. Mire, latanito. Allí tenemos galpón para pollos y gallinas. Venga, les muestro. Fue madre. Me tocó ir a dar la vuelta por allí. Espérenme, hijo. Que les quiero mostrar bien. Bien al detalle. Para que ustedes se den cuenta. ¿Qué más les puedo contar? Señores, realmente la ubicación de esta finca es muy buena. Buenísima. Ustedes aquí pueden ir y venir en un momentico. Vane al pueblo. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero ya les muestro por allí. Ya les muestro por allí. Ya les muestro. A ver, allí tienen un encerrado para los pollos, las gallinas. Venga, les empiezo a mostrar desde allí. Para las personas que les gusta tener una finquita y que tener sus pollitos, gallinas ponedoras. Les va a ser muy útil esta finca. Vean estos bebés pollos que aquí tienen. Vean, ahí tienen sus pollitos. Aquí se tienen encerrado con malla en la bonada. Para que ustedes puedan tener aquí sus gallinas. Encerradas. Para que no anden por ahí. De lado a lado. Los pozos de pescado están más hacia allí. Pero no me voy a ir caminando. Porque, pues sí, tengo que ir hasta allá. Sino que no voy a, como a hacer el video hasta allá. Y no nos queda muy extenso el video. Y ya los aburro. Observen las gallinas. Aquí tienen, para que tengan gallinas ponedoras. Entonces aquí se tiene ese tema. Allá hay otro encerrado también, vean. Yuca. A los que les gusta la yuca. Ahí está, señores. Se da muy bueno. Vean ahí. Allí tenemos el, el corral. Para el ganado. Perdón, corral no. Los potreros. Y allí hay ganado. Espera, les muestro aquí rápidamente. Habrá que ustedes se hagan una idea. No sé. Que de pronto, si a ustedes les va surgiendo dudas. Ustedes me las pueden ir comentando ahí. Aquí en la parte de abajo de este video. Ahí aparece en la opción donde usted se puede suscribir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes se suscriban acá? Porque ustedes van a encontrar una fuente que les va a suministrar información de varias propiedades que salen para la venta. También, ahí mismo en la parte de abajo, vuelvo y le digo, está la opción de comentar. Dejar su buen comentario y todo el tema. También aparece la opción donde ustedes pueden compartir este video. Es muy importante que ustedes compartan este video en todas las redes sociales para que muchas personas se enteren de esta finca. O sea, a lo mejor un amigo, un familiar necesita esta finca. Entonces, es muy importante. Allá está el ganado. Esperen, les hago un zoom. Allá está el ganado. Si no, que no se alcanza a ver muy bien y no voy a ir hasta allá. Pues sí, ahorita les debo la vista también. Pero entonces, no quiero extenderme tanto con este video. Ahí está, señores. Ya los voy a dejar con la vista aérea. Y les voy a mostrar también la parte allí de los pescados y todo el tema. Aquí pueden evidenciar el ganadito que se tiene acá. El ganado que se tiene aquí en la finca. Entonces, fácilmente aquí ustedes tienen el espacio para que ustedes tengan sus vacas de leche. Si usted quiere, monta aquí de pronto echar unas noveditas de cría, unos mautes de levante y todo el tema. Entonces, lo que les quiero dejar es muy claro. Es una finca que, digamos, le brinda varios espacios. Y entonces, el área para que usted tenga su ganado, para que viva, para que tenga sus gallinas y todo el tema. Ahora, si ustedes quieren, de todas las personas que están viendo, digamos, este video y quieren que su video aparezca acá, el de su finca y todo el cuento. Aquí, en pantalla, les dejo mi número para que se contacten y podamos hacer todo el trámite para que puedan publicar su finca y todo el tema. Entonces, ya les voy a mostrar allí el tema del área donde se cultiva. Aquí les quiero mostrar que, pues, tenemos varias maticas. Varias, 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 varias maticas de plátano y también tenemos yuca. Esta es una parte aquí donde se cultiva. Ya les voy a mostrar allí la parte del pescado. Aquí, inclusive, se tiene sembrado unas maticas de café. Por aquí se le han sembrado varias matas. Por ejemplo, allí tenemos varios palitos de moriche. Como para retener el agua cuando viene el verano. Este video está siendo tomado en invierno. Cuando viene el verano, entonces, el agua por muchas partes escasea. Entonces, lo que se hace aquí es como acondicionando esta parte para que sostenga humedad, para que el agüita quede, para que no se seque. Aquí, observen aquí, un pozo para pescados. Que lo pueden acondicionar bien, meterle geomembranas si ustedes lo desean. Claro, señores, todo se puede hacer. Vean, estos son, bueno, para los que de pronto no conocen, estos son unos moriches. Estos se le llaman moriches, los conocemos aquí en la parte del llano como moriche. Aquí tenemos un pozo ya más grandecito para los pescados. Ahí está. Ahí está, ahí está. Por allí tenemos un aljibe. Venga, les voy a mostrar un aljibe. Vean este morichal tan bonito que tenemos acá. Que tienen el propietario, porque esta finca no es mía, señores. Esta no es mía. Que tiene el propietario acá de esta finca. Hay personas que se preguntan, Carlos, bueno, pero ¿por qué venden fincas? ¿Por qué las venden? Si están bonitas, ¿por qué las venden? Mire, hay muchos factores por los cuales las personas venden sus fincas. Uno, es porque la gran mayoría de veces ya están entrados en daños. Hay otros que de pronto ya los hijos se crecieron, los dejaron solos, ya se están aburridos en la finca. Hay otros porque están endeudados. Entonces hay muchos factores. No es porque de pronto vendan las fincas porque son malas ni nada, no. Señores, hay muchos, muchos factores que hacen de pronto que se tenga que vender una finca. Para tenerlo en cuenta, porque es que he visto muchas personas que me comentan ese tema. Carlos, ¿pero por qué venden las fincas? Que no sé qué más. Miren, aquí tenemos un aljibe. Espere que no, voy a dar un bichito por ahí. Ahí tenemos un aljibe. Este aljibe, les soy muy sincero. Este aljibe, en verano, hay unas veces que se seca. Allí atrás hay otro grande que ese sí no se seca. Ese sí queda con agua, es el agua que con la que cuenta, digamos, la finca veranera. Próximamente, porque ya se hizo el proyecto, o sea, ya se va a hacer el proyecto para que les metan acueducto aquí a la finca. Acueducto también. Pero entonces para el verano tienen allá en la parte de atrás, que ahorita les voy a dejar también un videito de allá, de ese aljibe. Para que lo tengan en cuenta. Entonces quería mostrarles esta otra parte. Les voy a mostrar allí el caño. Mostrarles allí, antes de mostrarles el caño, que vean, aquí hay huellitas de un venado, de un venadito. Para los que les gusta cuidar los animalitos, ahí, señores, ahí tienen la evidencia de que aquí en esta finca hay venaditos. Que no los podemos ver nada, porque pues esos son mañositos, entonces no se dejan ver mucho. Señores, aquí tenemos el caño. Es un caño que, estamos en invierno, y es un caño que tiene un agua muy bonita, clarita, para que ustedes hagan un pozo bien chévere, hagan de pronto una tapa, que llaman, o bueno, le hagan una represita, hagan un pozo bien bonito para que se bañen con los hijos, con la familia. Vean el agua, clarita, bien chévere, bien bonita. Este es el caño que atraviesa la finca en una gran parte. Se entra aquí a la finca, eso hace un recorrido y se va por allí y desemboca ya, para que lo tengan en cuenta. Este es el caño, pero vuelvo y les digo, este caño se seca en verano, no es veranero, para que lo tengan en cuenta. Y después no digan, no, Carlos, pero usted por qué dijo que no sé qué caño, que no sé qué más. No, estoy hablando con toda la sinceridad del mundo. El agua que queda es del aljibe que ya ahorita les voy a mostrar. Yo les quiero decir algo y es lo siguiente, lo siguiente. A veces ocurre que me llaman muchas personas, muchas personas porque para los que ya me conocen saben que yo me dedico al tema de venta de propiedades, de fincas, de casas, de apartamentos, de lotes y todo el cuento. Para los que no me conocen y están llegando nuevo al canal, vea, por aquí aparece donde usted se puede suscribir para que usted esté al tanto de todo lo que yo publico. Está sucediendo que me están llamando muchísimo y yo no estoy pudiendo atender todas las llamadas. Lo que sí puedo hacer es que si ustedes, ahí mi número aparece en pantalla. Entonces, me escriben a WhatsApp, me dicen, Carlos, yo estoy interesado en la finca, por decir, en esta finca, en la finca de las 34 hectáreas, 7 mil metros. Por favor, regálenme toda la información. Yo apenas pueda, les envío la fotícola, la tarjetita con toda la información y el link para que puedan ver el video al detalle. Sí, eso. Entonces, les pido disculpas a aquellas personas que sé que me han llamado, me han marcado muchas veces y no les he podido contestar porque precisamente estoy contestando las llamadas, estoy, bueno, ocupado, estoy grabando, como por ejemplo ahorita, que estoy grabando un video. Entonces, hay muchas cosas que, de pronto hay gente que se molesta. Carlos, por eso usted nunca contesta. Disculpenme por eso, pero entonces les digo, para que ustedes vayan a la fija, me escriben al WhatsApp, me dicen, Carlos, estoy interesado en la finca de tal, porque hay gente que me llega y me dice, háganme, por favor, regálenme la información de la finca que está en venta. Señores, hay muchas fincas que yo tengo publicadas en venta, entonces me quedaría difícil adivinarles cuál sería. Y hay personas que se molestan por eso, entonces, Dios, les pido disculpas por ese tema. Mire, allí está el aljibe que es el veranero. Pero ya les muestro, les muestro un poco al detalle. Aquí se tiene un tanque para echarle agua al ganadito, para que el ganado beba. Estos son potreros. Entonces, si se dan de cuenta, miren, que la finca tiene unas partes que son onduladas, y una parte que es semiplana y una parte que es plana, para que también tengan en cuenta el relieve de la finca. Ya les muestro allí el aljibe como tal. Aquí tenemos el aljibe. Esto es una estructura que, no sé si me alcancen a dimensionar acá, miren. Esto es como un hueco acá, una cuestión acá, que está alto, porque esto está alto. Miren la cerca allí como está. Es alto. Ahí en pantalla, porque aquí en este momento donde estoy grabando este video, no sé a cuánto está de profundidad, qué dimensiones tiene. No, no lo sé. No lo sé exactamente. Entonces, ahí en pantalla les voy a dejar con exactitud qué profundidad hay todo el tema. Bueno, no se puede mostrar por qué tiene candado. Bueno, ahí está la estructura, hacia abajo. Ahí está la estructura hacia abajo del aljibe para el abastecimiento del agua aquí de la finca. Ya los voy a dejar con la vista aérea. Aquí tenemos entonces la vista aérea, donde podemos evidenciar el primer acceso que les mostré en el video terrestre. De este lado tenemos el segundo acceso. Por uno de los costados, por este acceso, tenemos únicamente dos kilómetros en vía destapada. Lo demás es pavimento. Todo el carreteado es pavimentado. Bueno, les recuerdo que estamos ubicados, la finca está ubicada a dos kilómetros, doscientos metros de la vía nacional, de la vía principal. Para que lo tengan muy en cuenta, muy presente, 25 minutos ustedes se gastan de allí, de Yopal, acá a la finca como tal. Ustedes van y vienen en un momentico. Entonces, que necesitan algo, van hasta Yopal en un momento. Ahí van a tener centros comerciales, van a tener de todo a la mano. Bueno, es más, aquí a diez minuticos ustedes van a tener lo que es el caserío, la gasolinera. Y ahorita, al final de este video, les voy a mostrar allí la parte de la petrolera y todo ese cuento. Entonces, es muy importante que sigan viendo el video hasta el final. Este es, como tal, el recorrido que hacemos desde la carretera al fondo de la casa. La casa está aquí, en este tramo. Para muchos, digamos, como que les gusta que la casa esté en la parte del fondo y no que esté como pegada a la carretera por temas de privacidad. Ese es un factor, o sé, que les va a gustar a muchas personas, el tema de que la casa no esté pegada a la carretera como tal. Es de resaltar, y vuelvo y lo digo, este sector donde está ubicada la finca es muy seguro y muy tranquilo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos a escasos minutos de una ciudad capital donde tenemos presencia de las fuerzas militares, tenemos toda la presencia de las fuerzas del Estado. Entonces, para tenerlo muy presente, porque sé que en estos tiempos, en estos momentos, hay muchas personas que se preocupan por el tema de la seguridad. Entonces, vuelvo y les digo, por segunda vez, despreocúpense por el tema de la seguridad. Acá es muy seguro vivir y trabajar. Acá tenemos las instalaciones de la casa. Como vieron en el video terrestre, es una casa muy sencilla, muy humilde, pero les ofrece dónde vivir. Y ahí tienen servicios de energía eléctrica, red de gas domiciliario, tienen el agua que se trae del aljibe del fondo, el cual se les mostró. Aquí tenemos esta parte donde ustedes pueden cultivar sus alimentos, donde ya se tienen cultivados varios, por ejemplo, matas de plátano, de yuca, hay papaya. Bueno, hay mucha clase de comida que ya está sembrada. Tenemos en total cinco potreros para que ustedes tengan ganado. Cinco potreros en pastos mejorados. Aquí tenemos este ganado. De pronto, aquellas personas para las que se preguntan, Carlos, cuánto ganado le cabe a la finca. En realidad, esta finca, como se ha utilizado más que todo para temas de descanso y tener su huerta casera, donde tener sus pollos y sus gallinas, no se le ha echado, digamos, un tope máximo, un tope mínimo de animales. No siempre se han tenido así entre 15, 18, 20. Eso es relativo a qué tipo de ganado si ustedes van a montar aquí una lechería, como les dije anteriormente. Entonces, eso es dependiendo, digamos, para que vayan a utilizar esta finca. Tienes estas franjas de bosque, que son las que están aquí alrededor de lo que es el caño como tal. Ahora aquí les voy a mostrar, acá les presento la cercanía que se tiene con la petrolera, la cercanía que se tiene con el nuevo matadero de Yopal, la cercanía que se tiene aquí con molinos de arroz, con empresas, porque aquí en este sector hay varias empresas. Hay varias empresas ahí posicionadas. También ahí tienen gasolinera. Ahí la voy a enfocar también. Ahí está la gasolinera muy cerca. También ahí está donde hay supermercados, restaurantes. Para que ustedes lo tengan presente, que vuelvo y les digo, esto es prácticamente como si fuese un barrio más de Yopal. Para que lo tengan presente, aquí está. Este sector se conoce como el sector de Araguaneira, el sector de Laniata. Y como tal, la finca está ubicada aquí detrás de este cerro. Viene y colinda con este cerro, para que lo tengan presente. Entonces, de este cerro hacia abajo y a pegar hasta la carretera, es donde están los linderos de la finca como tal. No me resta más que decirles que muchas gracias por ver el video hasta el final. Les resumo rápidamente. 34 hectáreas, 7 mil metros cuadrados. Que tiene área para que usted tenga ganado, 5 potreros, área de cultivo, área para pescados, una casa para que ustedes vivan con la familia, cercanía con una ciudad capital. ¿Cuánto vale esta finca, señores? Escuchen muy bien, 22 millones vale la hectárea. Negociable. Les puedo recibir una casa, un apartamento de menor valor, una bodega que esté en la ciudad de Yopal. También les recibo una propiedad comercial que esté en la ciudad de Tuitama. Siempre y cuando estas propiedades valgan menos que lo que vale la finca. No olviden compartir este video con las personas que más puedan, para que todos se enteren de la venta de esta finca. No olviden también dejar su buen me gusta y seguirme en mis redes sociales.